¡Cajamarrián! Tu froncita, rosadita, me ha quedado, me ha quedado Tu froncita, rosadita, me ha quedado, me ha quedado Yo quisiera arrancarla y llevarlo a mi casita Yo quisiera arrancarla y llevarlo a mi casita ¡Y para mi amigo, Cusco! Si un poquito de cariño, si un poquito tú me dieras Si un poquito de cariño, si un poquito tú me dieras Hace tiempo, mucho tiempo, en tus brazos yo estuviera Hace tiempo, mucho tiempo, en tus brazos yo estuviera Mira, mira lo que has hecho Con mi pobre, triste pecho ¡Lo ganamos! Mira, mira lo que has hecho Con mi pobre, triste pecho ¡Ay! Solamente por quererte Solamente por amarte Solamente por quererte Solamente por amarte ¡Ay, ay, ay, chiquito! ¿Cómo me quieres por amarte? ¡Oye, oye! ¡Bravo a las venas, San Marcos! ¡Arriba, San Marcos! ¡Ahí viene la fuga! ¡De mí viene la fuga! ¿Cómo suena? ¡Qué vamos a la vía, ¿no? Qué lindo que está mi cielo De blanco, azul y celeste Voy a llevarle a mi cholita Aunque la vida me cueste Qué lindo que está mi cielo De blanco, azul y celeste Voy a llevarle a mi cholita Aunque la vida me cueste ¡Y una sola ven a más, San Marcos! ¡Arriba, namoros! ¡Arriba, namoros! ¡Arriba, namoros! ¡Arriba, namoros! ¡Ay, chicharón! Todos me tienen envidia Porque tengo una cholita Todos me tienen envidia Porque tengo una cholita Tan bonita y atractiva Parece una muñetita Y es tan bonita y atractiva Parece una muñetita ¡Una Barbie, una Barbie! Es un lote de primera Churrasquito preferido ¡Rózalo! Es un lote de primera Churrasquito preferido Casaje de contrabando El poder de su marido Casaje de contrabando El poder de su casero ¡Arriba, namoros! 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 Es bonita mi chulita, pero es solta la bandida Si le dices que se siente, ya recuesta soniquita Si le dices que se siente, ya recuesta soniquita Y es que vos sos sabroso porque lo voy a perder La parte previsional y prestadito nomás Que a la mujer no le falta palabras para mentir Eso le da a su marido que no sabe corregir A la mujer es igualita que la gallina es correcta Que el ritmo baño en su casa como otro quiere cantar Que a la mujer no le falta palabras para mentir Eso le da a su marido que no sabe corregir Sáltenos y sáltenos, sí, no saben que baila, no saben que baila No saben los brazos en la mujer, arriba de las cervezas, salud Si lo bailas Subo la cuesta, miro la palpa, subo la cuesta, miro la palpa Mi palomita volando se va, mi palomita volando se va Dice en tu gela pero no pude, dice en tu gela pero no pude Porque la suerte no me ayudaba, porque la suerte no me ayudaba Estaba yendo a la gloria en el camino de allí Al verte tan buena moza, por verte me regresé Estaba yendo a la gloria en el camino de allí Al verte tan buena moza, por verte me regresé Ya me he convencido de la realidad Ya me he convencido de la realidad De tus canadiadas, de tu falsedad De tus canadiadas, de tu falsedad Salud, salud Si porque te quiero te haces derrobar Si porque te quiero te haces derrobar Palabra de cina me has pagado mal Palabra de cina me has pagado mal Y ahora játelo concluir Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí que me gusta a mí Así, así, así Palomita, cucurri Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí que me gusta a mí Así, así, así Palomita, cucurri Y la mano se arriba, la mano se arriba Arriba, 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 arriba Arriba, más arriba Dijate más a la hora, nos damos Y vamos a... ¡Santo a lleno, señores! Así es el amor ¿Por qué te acabas a mí? Porque te acabas a mí 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 Por acá, vas a mí Porque te acabas a mí Arrachada Solita, te ha engañado Eso que pasa por la jurada Solita, te ha engañado Eso que pasa por la jurada Escúselo, Isabelita Te quería, no lo niego, te lo juro por mi vida Te quería, no lo niego, te lo juro por mi vida Mi vida seré mi ruego, ahí te dejo por apurada Mi vida seré mi ruego, ahí te dejo por apurada Y a ver, solita por apurada, ese orgullo se te acabó Te enamoraste de un pajarazo, el pajarito se abandonó Y a ver, solita por apurada, ese orgullo se te acabó Te enamoraste de un pajarazo, el pajarito se abandonó Así nos vamos, arriba Y la chalea llegó aquí, arriba los chaleanos, arriba más arriba tu cerveza La gente que está chaleando Y nos vamos Como si el tiempo tuviera la culpa Como si el tiempo tuviera la culpa Te conocí, me enamoré, en la Santa Martina Te conocí, me enamoré, en la Santa Martina Todas mañanas en el campo de flores Mi corazón por verte aquí, te nació de amores Mi corazón por verte aquí, te nació de amores Baila, 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 dale gusto a tu corazón Tanto duro, tanto fuerte como el talón Tanto duro, tanto fuerte como el talón Así, y la mano hacia arriba, los brazos arriba Saltando, 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 saltando no aunque la vida me pusqué. ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Saltan, 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 saltan. Bien arriba, más arriba, así lo bailas. ¿Dónde está mi cielo? De blanco, azul y seré, ¿quién? ¿Dónde está mi chorita? Aunque la vida me pusqué. ¿Dónde está mi cielo? De blanco, azul y seré, ¿quién? Oye, vale a mi chorita, aunque la vida me pusqué. Si tú la situó, si tú la situó la mujer, si tú la no vayas. ¡Ey! 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 Así lo vayas. ¡Banvenido! Y gente hermosa le cospa. ¡Ajá! ¡Oye, Lorena! Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. La gente del Corvario también le dieron. ¡Con ahí! Que bonito señores, a la toda la agenda hermosa que le está pasando Se vienen más regalos, se vienen más regalos señores